De final de la arena, aquí tenemos al entrenador de las rodas, José Carlos Cuyol. Pueden hacer las preguntas, ¿qué desean? ¿Nomiten una valoración de esta rodada 3-2? Bueno, pues hay unas circunstancias, como todos bien sabéis, un poquito especiales. Sé que estoy en equipo humilde, pero no sabía que era tan humilde porque no pueden tener ahora cinco horas dentro del autobús. Antes de disputar un partido y encima contra un equipo, una escuadra montada, basta, basta. Entonces los chicos han salido, lógicamente, en la rota. Luego, de aquí también la paciencia que ha tenido la afección de Lorca y su cuerpo técnico, sus jugadores, pero no entiendo lo del árbitro con esos malos modos que teníamos solo cada ocho y cinco años empezaba el partido. Cuando hemos llegado a las ocho poniéndose las camisetas sin poder. Segunda división, o sea, no... Entonces disgustar por eso. Luego, la primera parte no ha tenido ninguna historia. Un Lorca muy superior. Los primeros 20 minutos completamente dormidos. Los han hecho dos, podrían haber hecho cuatro. Después hemos despertado un poquito. Nos hemos conseguido meter, hemos podido manejar un poquito, intentar neutralizar todo lo que el Lorca hace bien, que son muchas cosas y buenas. Y la segunda parte creo que me quito un sombrero ante el equipo este de quita de tres jugadores de niños que tengo, muchos de ellos de tercera división. Creo que le hemos jugado de tu a tu a un equipo que nosotros ni es nuestra liga ni pretendemos lógicamente que sea. Un salida. Y luego, otra vez, la visione de que metemos un error garrafal y la gente de aquí arriba está contratada para eso. Cuando tienes el error, no perdona. Y no perdona, ya está, no hay nada. Entonces para mí, un orgullo por un equipo de esto, en la segunda parte estuviera pidiendo la hora. Antigrante ha sido la única jugada de ataque de Lorca, en la segunda mitad, la de gol de efectivo. Sí. Sí, sí, y eso es como se ha dicho ahorita, ya te digo que los chicos se han multiplicado, sean las cuatro cositas que hemos, bueno, bien. Es decir, yo siempre digo a los chavales que lo que no trabajas entre semana, aquí no se puede, o sea, lo que habíamos trabajado. Sí que es verdad que irme aquí en estrategia balón para, me engaña un poco porque esperaba que hiciera algunas cosas que hemos tenido que cambiar también en el exceso, pero bueno, son cosas del fútbol y cada uno emplea sus armas. Yo muy, muy orgulloso, orgulloso, bueno, orgullosísimo, de hecho, me ha agarrado a los chavales porque pienso que todo lo que he estado aquí ha visto, vosotros como prensada allí, o gente de Lorca, este equipo tan modesto, y bueno, ya estás la niña es aquí. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar, que correr más que el rival, que tener muchas ayudas en defensa, que sabe sufrir sin valor, y pues es muy limitado con respecto a otras escuadras de un peguardo. ¿Pero hasta qué punto ha influido el retraso del partido y la parte de la venta de la venta de la primera media hora? ¿Qué ha sido? No, no, es simplemente un comentario, ya que me ponéis los micrófonos, igual llegamos aquí a la hora y a lo que nos hace seis. Sí, yo no soy adivin, yo es lo que veo, pero cinco horas dentro del autobús, parados ahí en Molina del Segura, dos horas dentro de la autobús y parados, y entre, ya digo, posiblemente, falta de esto sea de mi propiedad, de la estructura de mi propio mundo. ¿De la aparición de Lorca? El Lorca es un equipo que va a ir creciendo y tiene futbolistas de un gran nivel, el equipo es todo lobo, tenéis tres renovaciones, hay que tener un poquito de paciencia, pero vamos, lógicamente este equipo sí que se le tiene que exigir que esté allá arriba. Gracias.